Señor, que vea, que no crea que lo sé todo. Señor, que vea, que vea primero mi pecado antes de juzgar al otro. Señor, que vea tu amor pasando por mi vida en tantas pequeñas circunstancias. Señor, que vea, que no permanezca ciego ante la indiferencia, ante el desamor, ante las murmuraciones, las críticas, las injusticias, las faltas de caridad. Señor, que vea, hoy nos reconocemos ciegos para que pases por nuestra vida y nos sanes. Abras nuestros ojos interiores con una visión nueva, una visión tuya, una visión sobrenatural. Señor, que vea, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Santo Señor, que vea, bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar.